Para que nadie, nadie, nadie se entere que era yo, o sea, yo no le conté a nadie, solamente lo sabía Jessy, y te dan un buzo negro que dice no me hables, un pasamontañas, una máscara, y tenías que ir con el auto a un lugar que te decían ellos, que no era Telefe, bajarte del auto con la máscara de pasamontañas y el buzo que dice no me hables con capucha, y subirte a un auto que te estaba esperando ahí. No podías hablar nada ni decirle hola al remisero, cosa que era muy incómoda al principio, era como, hola, te tengo que decirte hola, o cuando me voy te tengo que decir gracias, bueno, te decían que no, y cuando llegabas a Telefe, te recibía un solo productor que te estaba esperando ahí, que no sabía quién eras vos, y te llamaba por el nombre de tu personaje, ahí me decían Pixel, después Minecraft, después Mike, cuando ya era más confianza, pero...